Aquella que un día pensábamos que todo era amor Se acabó ¡Chicas, un grito! Brasil, a mí Producción es Leo, siempre los mejores ¡Báilalo, báilalo! ¡Solo para ti! ¡Arriba las mujeres, las mujeres! ¡Ponete a las mujeres, levante la mano! ¡Balmas arriba las mujeres! ¡Balmas arriba las mujeres! ¡Levante la mano, levante la mano! ¡Y las manos arriba las mujeres! ¡Acá! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Levante la mano! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Para ti, mi amor! ¡Para ti! ¡Móvete, móvete, 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 móvete! Ahora estoy decidido ¿A qué? A terminar esta relación No podemos seguir viviendo Ahora estoy convencido Que no se puede vivir así Todo el tiempo discutiendo No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos No se puede convivir No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Quiero! ¡Quiero ver todas las manos arriba! ¡Toma! ¡Y las manos arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Levante la mano! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los manos arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los manos arriba! ¿A qué? A terminar esta relación Oye No podemos seguir fingiendo Ahora estoy convencido ¡Dime, dime, dime, dime! Que no se puede vivir así Todo el tiempo discutiendo ¡Ven! 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 No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos ¡Ven! No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos ¡Ven! Oye Oye Es mejor que terminemos Tú por tu camino Yo por el mío Así que Chao, 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 chao ¡Ven! ¡Ven! ¡Los amigos de Bolivia! ¡Y los mandamos tú de muy delicia! No se puede convivir ¡Ven! ¡Oye! ¡Ven! 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 Es mejor que terminemos ¡Oye! Es mejor que terminemos Para ti, Brasil Nuestros hermanos de Bolivia Es la educación que está en tu mente Es tu corazón Sangre Fiel Oye Tú mejor dices la vida Tú mejor dices la vida Eso es lo más nuevo, lo más reciente Y esa vueltecita, mamá Esa vuelta ¡Ey! 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 ¡Movente así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Movente allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Movente así! ¡Cintura, mamá y cintura! ¡Movente! ¡Moviendo la cintura! ¡Y lo matamos a él! ¡Sí, sí! Recorreste y la vida daba Pero tú lo fregaste todo ¡Oye! Lo veías que pasan de mentiras ¡Oye mí! ¡Hasta que llegó ese día! ¡Dime! ¡Te veía y no creía! ¡Tú mejor no está en la vida! ¡Ay, qué dolor! ¡Oye! Eso no es amor ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Tú no vas a cambiar! ¡No, no vas a cambiar! ¡Uno lleno! ¡Uno lleno! Seguirás con tus mentiras, con tus falsas promesas Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar No vas a cambiar Seguirás con tus mentiras, con tus falsas promesas Tú no vas a cambiar ¡Cumbia, cumbia! ¡Buenos días, San Pablo! ¡Vamos y estamos ahorita! ¡Muévete! ¡A ver! ¡Levanten la mano con el poder! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Oye! ¿Dónde está la cervecita? ¡La gente soltera! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Apa! ¡Vamos bailando, a ver! ¡Vamos gozando! ¡Dónde está la gente va a borrachar! ¡Salud! ¡Toma, toma, tómalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manos arriba! ¡Esta es tu vida, mi amor! ¡Uh! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! 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 ¡A ver! ¿Quiénes se la saben? ¿Se la saben? No por ti la vida daba Se me quedó que les voy a perder Hasta que yo se veía, te veía y no creía Tú mejoraste la vida ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡No vas a cambiar! 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 ¡Seguirás con tus mentiras! ¡Con tus falsas promesas! ¡Tú no vas a cambiar! Oye, ¿a quién le llamas amor? ¿A eso le llamas amor? Y cuando conmigo jugabas con otro ¡A eso le llamas amor! ¡Pasora! ¡Y lo mandamos a ver! ¡Usted le dice! ¡Tú no vas a cambiar! ¡Oyeme! ¡Seguirás con tus mentiras, con tus falsas promesas! ¡Tú no vas a cambiar! ¡Fuerte! ¡Tú no vas a cambiar! ¡Oye! ¡Tú no vas a cambiar! ¡Oye! ¡A quién le llamas amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí!